Estamos regresando a Chacla Callao de nuevo, vuelve el paisaje. Los poros están un poco cansados, así que nos estamos regresando de nuevo. Supongo que están viejitos y yo sigo con los perritos. Estamos llegando al albergue de nuevo. Es un lugar tranquilo, estamos haciendo voluntariado para llevar a los presos. No te vas a pasear, no te vas a tratar porque si va a llegar. Están emocionados.